Mecánica corporal La mecánica corporal comprende las normas fundamentales que deben respetarse al realizar la movilización o transporte de un peso. Por tanto, es el uso adecuado de nuestro cuerpo cuando trabajamos. La buena mecánica corporal es muy importante tanto para los pacientes como para los profesionales. Con una buena mecánica corporal podemos prevenir lesiones o fatigas que pueden producir nuestro cuerpo. La mecánica corporal está formada por tres elementos. La postura La postura significa tener el cuerpo bien alineado y en equilibrio. Cuidando la postura cuidamos nuestro cuerpo, en especial los músculos y los tendones. El equilibrio El equilibrio se consigue cuando nuestro cuerpo está estable. El cuerpo debe estar bien alineado para conseguir y mantener el equilibrio. Por último, el movimiento coordinado del cuerpo. Significa que funcionen integrados los sistemas músculo-esquelético y nervioso, Así como la movilidad articular de nuestro cuerpo. Beneficios de la mecánica corporal Entre ellas tenemos Mantenimiento preventivo de la salud corporal Contribuye a disminuir el riesgo de trastornos músculo-esqueléticos Reduce la cantidad de energía necesaria para moverse y mantener el equilibrio Disminuye el gasto de energía muscular Y mantiene una actitud funcional y nerviosa También tenemos los principios de la mecánica corporal Algunas de ellas tenemos Espalda recta Piernas flexionadas Carga cerca del cuerpo Presas consistentes Pies separados Es decir, un pie en dirección del movimiento Contrapeso del cuerpo Utilización de apoyo Normas de preparación para la movilización Es muy importante tener en cuenta las siguientes normas Preparar el área donde se va a trabajar Informar al paciente Preservar la intimidad del paciente Tener en cuenta drenaje, sondas o cualquier otro dispositivo que pueda tener el paciente Procurar realizar los esfuerzos con los músculos mayores Acercarnos lo más posible al paciente para que el esfuerzo sea menor Cuando sea posible, es preferible que actúe más de una persona Cambios postuales del paciente encamado Para movilizar al paciente encamado, debemos tener en cuenta su estado Y conocer si el paciente puede colaborar para cambiarlo de postura Tenemos dos tipos de pacientes Paciente colaborador El cual realiza el paciente por sí mismo Bajo la supervisión de un profesional sanitario En ella se mueven tanto las articulaciones como grupos musculares o zonas corporales Paciente no colaborador Son realizadas por el profesional en los distintos segmentos corporales Que aplican en pacientes que no pueden realizar esfuerzos Para realizar cualquier tipo de procedimientos, lo más importante es lavarse las manos Primero, colocarse cada persona a un lado de la cama frente al enfermo El siguiente paso es introducir un brazo por debajo del hombro del paciente Y el otro debajo del muslo Por último, sujetar al paciente y lo levantamos con cuidado hasta llevarlo a la posición deseada Buenos días, señorita cátedra, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Soy la licenciada de Tila Munga En este momento he venido para realizar los pacientes de exposición Para evitar la posición del cubito supino al cubito lateral Para realizar este procedimiento tenemos que tener los materiales necesarios junto al paciente Aquí tenemos las almohadas para poderlo ocupar Entonces, lo estiramos del brazo hacia el lado del giro Y el otro brazo lo flexionamos encima del pecho También flexionamos la pierna Y la cabeza Y entonces, seguimos con el procedimiento Lo metemos nuestra mano detrás del paciente y lo giramos Para que el paciente no se vuelva a la posición anterior Luego, colocamos nuestras almohadas Y también colocamos lo medio de las piernas Ahora voy a realizar la movilización del cubito supino A la posición sumipobre Para continuar con este procedimiento Luego, le flexionamos las dos piernas del paciente De esta manera Y para levantar al paciente Ponemos en posición nuestras piernas Para... En esta posición Para evitar cualquier tipo de lesiones en nuestra columna Entonces Le insertamos nuestras manos Y de esta manera Alzamos al paciente Y para que no vuelva a la postura anterior Lo colocamos las almohadas Y también dentro de las piernas Y también dentro de las piernas colocamos otras almohadas Para que las piernas no se cansen En este momento En este momento voy a realizar la movilización Desde el cubito supino Al sentado al borde del campo Para realizar este procedimiento También pongo mis piernas en posición En esta posición Y le pido al paciente Que ponga sus brazos En mis hombros Lo inserto en mis manos Y lo levanto Con mi mano derecha Apoyo al paciente Y con mi mano izquierda Muevo las piernas Voy a realizar la transferencia del paciente De la cama a la silla Lo realizo de esta manera Coloco mi pierna derecha Con la que voy a apoyar En medio de las piernas de mi paciente Solicito a mi paciente Que ponga sus manos en mis hombros Y con este movimiento Lo alzo al paciente Doy un giro Y de la misma manera Siento a mi paciente ¡Gracias!